Se conmemoran 54 años de aquel jueves 4 de enero de 1968, cuando un sismo de magnitud 4.8 grados en la escala Richter causó daños en la mayoría de las viviendas de la colonia Centroamérica. Yo nunca había sentido un terremoto, y a esa hora salimos todos corriendo porque se meció toda la... Pero fue solo aquí en la colonia. Y lo peor es que una noticia que vino de Costa Rica, que dijeron que la colonia Centroamérica se había perdido. Y nosotros salimos todos corriendo a ver si era verdad que se había hundido allá abajo. Y no, no, no se había hundido, solo se habían desbaratado algunas casas. Ese fue el susto que nos llevamos esa vez. Expertos de la época concluyeron que las casas de la colonia Centroamérica estaban mal construidas, por lo que al paso del terremoto las paredes habían quedado agrietadas y a veces totalmente caídas. Y me recuerdo que fue para nosotros espantoso, pues, porque sí se rajaron las casas y hubo daño. Y me acuerdo que los papás, los señores de aquí de la colonia, pelearon por el seguro para que la reconstruyera el INVI, que era en ese entonces. En una exclusiva en el programa Conversando con María Elsa Suárez, Nicolás López Maltés, director de La Estrella en Miami, y quien hizo las imágenes del terremoto de 1973, dijo que lo habían pronosticado. Él estudió, fuimos a San Isidro de la Cruz Verde, que es donde se generó la falla del terremoto de la colonia Centroamérica en 1968. Pasó el resto del año, él hizo sus investigaciones, allá publicó todo lo que quiso publicar. Pero en 1972, no en diciembre, sino 11 meses antes, en enero, hubo otro terremoto en los Brasiles. Aquí, adelante de Ciudad Sandino, ahí quedan los Brasiles. Entonces, él, sin que nadie se lo pidiera, volvió a venir, y me volvió a buscar, y volvimos a hacer el recorrido, y él llegó a la conclusión de que ese terremoto y el de la Centroamérica eran dos frentes que dejaban como un sándwich a la ciudad de Managua y su falla. Y comenzó él ya a inquietarse por la posibilidad de un terremoto. Con el tiempo y luego de algunas gestiones, las reconstrucciones de las casas se llevaron a cabo en la colonia Centroamérica. ¡Gracias!